Música Me está oliendo ella, ya no me he bañado Ay, hijita, mi amor, su papá es bien cochino Ella no tiene la culpa de que tiene un padre muy cochino Que dióndo, que dióndo Así anunciaba Juan de Dios Pantoja su emoción por el nacimiento de su bebé junto a Kimberly Loaiza en su canal de YouTube Después de la noticia del nacimiento, sus seguidores se encuentran expectantes de las imágenes que pudieran surgir de la bebé Y los padres ya dieron un regalo y un video y una foto Hey, hola que tal familia, como están? Oigan, que ausente he estado en las redes, no? De verdad que me he dedicado 100% a mi hija Salud mi amor, salud mi vida Kimberly fue una de las primeras en lanzar una fotografía con Kima en brazos en su cuenta de Instagram Se ve a la cantante verdaderamente feliz y con buena salud Kima acompañó la imagen con un hermoso mensaje 12 de julio, el día que jamás olvidaré No me salen las palabras para expresar los sentimientos que siento por ella Solo quiero que sepan todos que Kima es lo mejor que me ha pasado en la vida Escribió la joven Por su parte, el orgulloso padre compartió un video muy emotivo Donde se puede ver a Juan de Dios Pantoja emocionados a las lágrimas disfrutando de Kima La pequeñita al parecer se encontraba dormida felizmente en el pecho de papi Si ella supiera todo lo que me hace sentir Mi chiquita Mi mamacita, mi cosita Estoy más contento familia, de verdad De verdad que estoy bien contento El mejor día de mi vida Lo mejor que me ha pasado es esto Sin duda Esto, esto, esto Este pedacito de carne Esta bolita chiquita Una princesita Qué belleza Pantoja compartió que la bebé nació a las 7 y 50 de la mañana Y desde ese momento la emoción lo ha mantenido llorando Incluso comentó que todavía no nació Kima y él ya tenía dos noches sin dormir La pareja comenzó a jugar con el número de hijos que deberían tener Y coinciden en que tener 5 hijos es una buena idea Kimberly quiere tener una familia grande y que sean 7 en total Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de ¡Gracias!